Música 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 lo que tiene que hacer es poner aquí un 5 y listo le dan en hecho y listo ya tienen el puerto 19132 esto es lo que tiene que poner tomas y bueno chicos el nombre ya saben que esto no afecta nada en este caso solamente es para identificar el servidor y pim pam pum 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 y bueno chicos en este caso yo le puse el blu y ya listo y bueno chicos espero que les haya gustado este servidor ya solamente le dan en añadir servidor y listo ya tienen el servidor añadido para que puedan jugar bien perrón así que pues nada muchas gracias por el apoyo que les hablan en el canal para y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que es G2A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código faz y ahorra muchísimo dinero